Es una historia que llevo a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mi Que me maldice Ha serenado la mente al sufrir Ya que tener si todo lo perdí La suerte echada está corazón Que me maldice Y diferente ya nunca serás Como me duele lo juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas me romperás Porque ya nadie más deberá dar a tu amor Te dolerá vivir algo fío o sinceridad Porque ya mi alma no gobierna Lo digo yo Llegarlo ese día más triste Que yo te quise Que yo te quise Y el de mil motivos Que te maldice Que te maldice Vamos Vamos Ya le digo Ya le digo Ahí va Muy bien A ver Vamos Por favor La gente que tiene La moto allá Sobre la calle Por favor Se puede correr Para sacar los vehículos Puede ser Vamos Son unas rimas Que hablan la verdad Hoy que la suerte Echada ya está Solo la madre No brinda traición Escrito dice Es una historia Que habla la verdad Hoy que la suerte Echada ya está Para Koki Que está De cumpleaños Para Morena No bien Que te maldice No mueres solo Un amanecer Se acaba el tiempo Y el daño El amor Te siento joven Con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño Que liberte Todo el color Hay ilusiones Que a ti deben Permanecer Porque ya mi alma No gobierna Los vivos Yo Debergarlos Lleva más triste Que yo te quise Que yo te quise Vamos Y a pesar De mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano Otra explicación Ya la suerte Está echada Es así Y aunque ocurra Un momento De amor Es inútil Dejarla seguir Y es en vano Otra explicación Ya la suerte Está echada Es así Y aunque ocurra Un momento De amor Es inútil Tratar de seguir Y es en vano Por favor A la gente Que tiene la foto Allá sobre la calle Con todo el cariño Le vamos a dedicar Y le vamos a decir Si pueden sacar Sus vehículos Motorizados De esta parte Del local Seguimos 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 Parapatón, 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 Parapatón Y a todas las chicas, y a todas las chicas Pero mi sol vuelve, ya lo está buscando